¡Caos! ¡Es hoy el día! ¡Es hoy el día de picnic! ¡Sí! Ya te emocionaste, ¿cierto? Hoy por fin ya me apuré a hacer mis quehaceres de la casa. Me apuré a hacer mi tarea. Tengo el día libre y haremos lo que tanto me has estado pidiendo, Caos. ¡Picnic! ¡Picnic! Pero, 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 antes de comenzar el picnic hay que buscar el espacio perfecto. A ti te gusta un picnic con alberquita, sombrita, porque no te gusta mucho el sol. A mí me gusta con plantitas y con pasto. ¡Ya sé, Caos! Tuve una idea. Tú buscas por un lado y yo busco por otro, para que así encontremos el lugar perfecto. Pero, hay tres reglas. No te acerques a las arañas. Si buscas y encuentras una tela araña, aléjate de ahí, porque seguro hay una araña. Dos, no te acerques a los matorrales espinosos, porque te podrías clavar un palito. Y tres, la regla más importante, no te metas a los arbustos laberínticos, porque si no, te vas a quedar atrapado, Caos. ¿Entendimos? ¡Sí! ¡Entendimos! ¡Vamos, Caos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vente, Caos! Tú busca por allá, yo busco por acá, ¿vale? ¡Oh, mira! ¡Una mariposa! Hoy es un día perfecto para hacer nuestro picnic. ¡Bien! ¡Bien! Por aquí podría ser. El tamaño de la piscina es grande. Caos podría estar aquí con su sombrita. ¡Y hay muchas mariposas y plantitas! ¡Oh! Aquí podría ser un buen lugar, pero debo seguir buscando. Este árbol funciona, ¿eh? Me gusta su sombrita. Me pregunto si Caos ya habrá encontrado alguna opción para hacer el picnic. ¡Hm! Voy a revisar. ¡Caos! ¡Caos! ¿Estás aquí? ¿O quizás abajo de la palmera? No, ¿no se ve por aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Caos! ¡Chiquitines! ¡Caos se ha metido! ¡Ay, los arbustos laberínticos! ¡Era la regla más importante! ¡No! ¿Ahora qué haremos? ¡Oh, Caos está en peligro! ¡No puede ser! ¡Ahí habitan muchas arañas y hay muchos arbustos espinosos! ¡No! ¿Alguien dijo problemas con su mascota? ¡Oh! ¡Ha llegado Giaipoí! ¡Oh! ¡Mi perrito se ha metido a los arbustos laberínticos! ¡No te preocupes, Dariel! ¡Nosotros somos expertos en rescate animal! ¡Tengo una herramienta secreta que nos ayudará a recuperar a tu mascota! ¿Cuál es? ¡Grúa! ¡Oh! ¡La grúa! ¿Cuál es la comida favorita de tu mascota, Dariel? La comida favorita de Caos... ¡Las salchichas! Pondremos salchichas en mi grúa y con eso lo atraeremos. ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Vamos al rescate! ¡Vamos! ¡Agarramos salchichas y salchichas en la grúa! ¡Bien! ¡Estamos listos, Dariel! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Caos! 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 ¡Sí! ¡Caos! ¡Oh! ¡Caochis! ¡Hemos lesionado a su mascota, Dariel! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Quiere las salchichas! ¡Caos! ¡Ten salchichas! ¡Ten salchichas! ¡Muchas gracias por rescatar a Caos! Ahora que tu mascota está a salvo, es momento de llevarlo a nuestra unidad médica para corroborar que todo esté bien con su salud. ¡Vamos! ¡Vente, Caos! ¡Caos! ¡Vamos a revisarte, Caos! ¡Uf! ¡Oh! ¡Es Emma y Kitten! ¡Bien! ¡Vamos a revisarte, Caos! ¡Dentro de mi ambulancia, tengo todos los instrumentos necesarios para revisar a tu mascota! ¡Bien! ¡Caos! ¡Ven! ¡Ven! Con esta lupa vamos a ver si todo está correcto. ¡Mmm! ¡Ok! No se nota nada raro. Después... ¡Revisa sus signos vitales! ¡Sus signos vitales! ¡Ok! ¡Están normales! ¡Eso es bueno! Y ahora, haz una radiografía para ver su patita. ¡Ok! ¡Caos! ¡Te vamos a hacer una radiografía! ¡Pon tu patita aquí! ¡A ver! ¡La radiografía muestra que sus signos vitales son correctos y su patita está impecable! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Emma y Kitten, por ayudarme a saber que Caos está completamente sano! ¡Sí, compañero perruno! ¡No! ¡Escuché que un perruno necesita de mi ayuda! ¡Ya viene a su rescate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mat! ¡Llegaste tarde! ¡Caos está completamente sano! ¿Cierto, Caos? ¡Llegaste tarde a rescatar a Caos! ¡Pero a tiempo para el picnic! ¡Eh! ¡Pic, nic, 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 nic! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es... ¡Dicky! ¡Dicky! ¡Dariel! ¡El día de hoy tenemos la nueva colección de la serie Petronix! ¡Tenemos un lindo gatito, un pájaro, un perro, una tortuga! ¿Quieren que los abramos? ¡Los abrimos! ¡Woo! ¡Comencemos con este! Este personaje se llama Matt. ¡Libremos a Matt! ¡Jua! ¡Eh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Tiene una mochilita de perrito! ¡Tiene un casco súper pro! ¡Está súper articulado! ¡Lo podemos sentar! ¡Podemos hacer que esté como en posición de batalla! ¡Jua! ¡Y también le podemos poner su mochilita atrás! ¡Tuc! ¡Y listo! ¡Su casco es como de un perrito! ¡Y la mochila también! ¡Esta es como una versión simple! ¡Pero ahora vamos a ver la versión en motocicleta! ¡Lo abrimos! ¡Lo abrimos! ¡Guau! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Tenemos la mochilita! ¡Y ahora tenemos un perrito! ¡Oh! ¡Qué bonito perrito! ¡Es como un perrito robot! Cortamos y ¡listo! Le podemos poner su mochilita y después sacamos la épica motocicleta. ¡Oh! Y ahora lo podemos montar aquí. ¡Oh! ¡Está super pro! ¡Miu! Y después podemos montar a su perrito aquí enfrente. Y ahora sí, pueden ir a todos lados juntos. ¡Miu! ¡Miu! Ahora saquemos a este bello perrito. Vamos a cortar por aquí. ¡Wow! Chiquitines, recuerden que en casita pueden pedir la ayuda de un adulto. ¡Mamá! 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 ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Qué necesitas, Ariel? ¿Me ayudarías a cortar estas cintas, por favor? A ver, pésame las tijeras. Una más. Y una más. ¡Listo! ¡El perrito ha sido liberado! ¡Muchas gracias! Y ahora lo tenemos. Este perrito se llama Poppy. No puede ser solamente un perrito, ya que podemos desplegar estas alitas y hacer que vuele. Es un bonito perrito. Pero también lo podemos hacer una épica nave. Miren, le doblamos las patitas. ¡Juap! ¡Juap! Ponemos esto para atrás. ¡Y listo! ¡Ah, claro! Las orejitas hacia atrás, para que vuele ahora aún más rápido. ¡Juap! 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 Ahora sí, tenemos listo al mejor amigo de nuestro compañero, Matt. Pero eso no es todo, porque también tenemos a un épico Poppy gigante. Lo abrimos. ¡Lo abrimos! Cortamos esta cinta de aquí. También cortamos esta de por acá. ¡Oh! ¡Juap! ¡El perro está super pro! ¡Juap! A este se le podían desplegar las alas y a este también. ¡Juap! 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 Y ahora sí, puede volar. ¡Juap! 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 También le podemos quitar esta cintita de aquí y... ¡Juap! 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 Podemos ponerle unos misiles para que dispare aquí. Misil uno cargado. Misil dos cargado también. ¡Y tres, dos, uno! ¡Pium! ¡Pium! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Pium! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chipro! De Matt, chiquitines, van a encontrar cuatro sets diferentes. El de Pop-E que puede volar. El de Matt con su mochilita. El de Matt, la mochilita, su motocicleta y su mascota, Pop-E. Y el de Pop-E y Matt gigante. Este Pop-E gigante, al igual que este Pop-E, se puede transformar. Lo podemos hacer un vehículo todoterreno si le hacemos las patitas para atrás. Después se la doblamos hacia adelante. Así con todas las patitas. Una vez que tenemos las patitas acomodadas, es momento de levantarle las orejitas. Le bajamos la cabeza. ¡Listo! Y ahora puede rodar. ¡Woo! Definitivamente, Matt y Pop-E me encantaron. ¿Pero quieren ver algo más épico? ¡Vale! Ha llegado el turno de Gia y Pop-E. Primero, empecemos con Gia. Chiquitines, la serie de Petronix trata de unos niños que siempre que un animal está en problemas, lo van a ayudar. Porque en sus mochilas reciben una alerta de que un animal necesita de su ayuda. ¡Entonces van a salvarlo! ¡Woo! ¡Me encantaría ser un Petronic! ¡Tener mi propia patrulla de rescate! ¡Salvar muchos animalitos! ¡Rescatar animalitos en apuros! ¡Sí! Chiquitines, si quieren que formemos nuestra propia patrulla de rescate animal Dikiduki, lleguemos a 70.000 likes en este video, ¿vale? Pero, 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 eso tendrá que ser en los próximos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, ¿se imaginan? Podríamos salvar muchos animales. Por ejemplo, yo creo que salvaríamos muchos gatos sobre los árboles. 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¡drrín! Al igual que Matt, Gia tiene su set simple, que contiene a Gia y a su mochilita. ¡Pum! También tiene su set de motocicleta y su mascotita. Su set de la nave y de la nave gigante. Los abrimos, los abrimos. ¡Jua! ¡Oh! Empecemos con la motito. La motito, al igual que con Matt, tiene su mascotita, que se llama Po-i. ¡Y es un buhito! ¡Oh! ¡Está cuquichuli! Lo ponemos enfrente y ahora sí, ¡van juntos en la motocicleta! ¡Miu! 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 Ahora tenemos a Po-i más grande. Tiene su piquito y su protector de pico. Le podemos levantar esta pequeña antenita de aquí arriba. Normalmente sus alitas están así desplegadas para que pueda volar. Sus garritas sirven para proteger su retaguardia. ¡Pum! Y después lo podemos convertir en un gran avión si le bajamos las alitas. En la parte de abajo tiene sus patitas como un ave normal. Pero se las podemos girar para volverlas unas llantitas y que sea un avión para aterrizar. ¡Miu! 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 Y ahora vamos con Po-i versión máxima. Le podemos hacer las alitas para atrás y después con este botón naranja hacérselas hacia adelante. ¡Miu! 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 También tiene su protector de pico para hacerlo un avión. Tiene aquí atrás estas alitas por si quiere como tipo planear o si quiere ir hacia arriba. Tiene este asa de aquí para que pueda volar. ¡Miu! 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 Aquí abajo también tiene sus patitas como un pajarito normal. ¡Puc! ¡Puc! Pero, 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 pero podemos abrir la parte de abajo, girarlo las garritas, hacerlas hacia los costados y después meterlo. ¡Miu! 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 Y salen! ¡Miren, miren chiquitines! Voy a disparar los misiles. ¡Pum! ¿Quieren que disparen los otros? ¡Pum! Pero también se le pueden quitar los misiles. ¡Miren! ¡Fua! ¡Listo! Tenemos los misiles y un lindo gatito. ¡Oh! Y ahora tenemos una clínica. La clínica gatuna, en la que a los animales heridos se les puede curar. Pero esta clínica tiene algo especial, chiquitines. ¡Tiene pegatinas! ¡Pegatinas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Tenemos una mesita en la que podemos acostar a este bonito chita, pero tiene la patita lastimada. ¡No! Tenemos que sacarle un registro para saber cómo le podemos ayudar. Lo acostamos, lo desplazamos por aquí y lo metemos a la máquina. Está sacando el escaneo, metemos una tarjeta. ¡Puc! La otra la acomodamos aquí. Checamos cómo van las estadísticas. Después apretamos la patita y... ¡Wow! ¡Wow! ¡Sale volando! ¡Oh! Tiene la patita lastimada. Ya sé cómo le podemos ayudar. Con esta lupa vamos a ver si está bien. Solamente tiene un poco de dolor porque corrió mucho. ¡Ok! Vamos a aprovechar para ponerle una vacuna. ¡Cling! ¡Ahora sí! Solamente chequemos bien su patita para saber si solo es el dolor. ¡Mmm! Sí. Solamente tiene un poco de dolor por haber corrido mucho. Entonces ya sé cómo vamos a curar ese dolor. Con esta varita mágica. ¡Cling! ¡Listo! El chita ahora está como nuevo y puede correr todo lo que quiera. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Me encanta este set! Y podemos cerrarlo para hacerlo un camioncito. Cerramos aquí. ¡Guau, guau! Y después cerramos por acá. Podemos meter a nuestro conductor aquí adelante. ¡Tac! ¡Y listo! ¡Vamos! Prendemos los ojitos. ¡Y ahora sí! ¡Vamos a curar más animalitos! ¡Wii! 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 ¡Oh, la cola se mueve! ¡Wii! 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 ¡La ambulancia está de camino! ¡Wii! 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 ¡Chiquitines! ¡Eso no es todo! Porque todavía nos queda un último amigo. Este amigo se llama Tim y su mascota, que es una tortuga, se llama Shelly. ¿Los abrimos? ¡Los abrimos! ¡Wii! 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 ¡Oh! ¡Está súper pro! ¡Miren! ¡La mascotita es una tortuguita! ¡Está súper bonita! ¡Oh! ¡Tiene un antifaz! ¡El casco de Tim es como si fuera el caparazón de una tortuga! ¡Me encanta! ¡Miu! ¡Y aquí tenemos a Shelly! ¡Oh! ¡Está súper cuquichuli! ¡Como es una tortuga, su método de defensa es el agua! ¡Juá! ¡Y también tiene unas llantitas para que pueda rodar! ¡Oh! ¡Se puede dar volteretas épicas! ¡Juá! ¡Y por último tenemos a Shelly gigante! ¡Oh my God! Primero se le pueden prender los ojos. ¡Juá! ¡Tiene unas llantas más grandes! ¡El caparazón se puede abrir! ¡Miren! ¡Tarararatarataratán! ¡Y tiene una rampita en la que puede subir con la moto! ¡Miu! ¡Aquí adentro tiene un gancho! ¡Lo giramos! ¡Y ahora sí puede remolcar cualquier vehículo! ¡Shelly! ¡Tú vienes conmigo! ¡Uy! ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me encanta! Y por si tienen calor, podemos poner unos ventiladores, aunque probablemente sean para que pueda ir más rápido! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En línea o en su tienda favorita? Voy a elegir mi favorito. Mi favorito es... ¡Todos! Pues bien, chiquitines. Si les ha gustado esta épica tortuga gigante, darle un super ultra mega poderoso. Clínica Gatito y suscribirse al canal de Diki Duki o el pájaro avión. ¡Adiós, adiós, adiós!